Bueno, Pablo, ¿cómo estás, Bárbara? Bien, Pablo, oye, ahí por la confianza que te tengo, ¿qué crees? Que traía un madrazo en la AM para mí, que decía que hagan los leoneses el voto de Bárbara, ya ves que ya me han citado chingue y chingue con fueras mentiras. ¿Páganme el qué? El voto, que traían una factura de 40 mil, entonces Manuel se enteró y le dije, a ver, Manuel, yo nunca he pagado, yo me he puesto votos dos veces, la verdad, pero me costó 3 mil pesos y la otra no me cobró la doctora porque es mi amiga, pero jamás, jamás. Es Lolita, ¿no? ¿Y tú cómo sabes? ¿Por qué es Lolita? ¿Cómo sabes? ¿Eh? Pues porque me la he encontrado luego en tus eventos, ahí va. Ah, claro. Y me cargó bien, se me hace muy buena persona. Una amigaza mía, bueno. Sí me puse histérica porque pues traen ese desmadre, ¿no? Ya me iban a mañana a sacar en noche. A ver, revisen, revisen. Yo no he metido, por Dios, nada y esto y lo otro. Total, que ya ha salido que puede un niño que no sé qué enfermedad tiene. Y este, ya tenemos toda la expediente. Me voy a enfrentar ahorita con Raúl porque también trae el tema de que pagaron mis, me mandan unas preguntas de que pagaron mis, ¿cómo se llama? Mis súper. Y qué son, se ponen en la presidencia, o yo más bien les daba en las sesiones y en las comisiones, nueces, arándanos. Claro. Y, ¿cómo se llaman? Y pendejadas de esas nutritivas, ¿no? Uh-huh. Esas son las notas que hay. Y hay algunos Kleenex. Claro. Que compraron para ahí. Entonces, traía ese desmadre. Y pues ahorita sí me molesté mucho porque ya estuvo suave. Los masajes famosos fueron cortesías que también entraron. No están cobrados, Pablo, ¿eh? Están ahí en la lista de, ¿cómo le llaman? De servicios. Y la factura dice únicamente lo que se cobró. Pero la lista de servicios, pues yo hablé bien enojada y me dice, señor, si yo le doy una botella de agua, una botella de vino, yo lo tengo que meter. Lo tengo que como... Registrar. Registrar, porque a mí hasta una botella de agua no la cobran, señora. Yo no estoy cobrándole la factura a eso. Es una lista de servicios interna. Yo les expliqué porque vino una muchacha. Y yo le expliqué, pero entiéndame, yo no sé nada de política, yo no sé nada de esto. Y no entendieron ni me madrieron con eso también. Entonces, ¿cómo ves? Me lo voy a enfrentar. Tú lo conoces bien el cuate, ¿verdad? Sí. Y es cachísimo, ¿verdad? Es un tendezazo. ¿Qué? Es un tendezazo, bien hecho. Sí, pero la verdad que es peor que no vaya a haber ido a Manuel. Manuel es que ya, o sea, porque el pozo de Roberto, nada, que para qué va, que con esos cabrones que humillarte, que ya todo lo que te han hecho, te van a sacar un... Están bien encabronados por el libro blanco y mañana van a sacar este... No, lo mismo creo que es un suplemento de toda la corrupción. ¿Y el libro blanco qué es? El libro blanco, pues todo lo que hicimos... Ah, el resumen de todo. De todo, hombre. Ya hasta viste tú en Milenio que te dijeron, jamás van a bajar los recursos que yo bajé. Ah, sí. Hoy dijo Villazanac... Bueno, lo dijo hasta ayer, lo dijo este... Alejandro Arenal. Sí, lo vi en tu periódico. Él dijo, no vamos a bajar nunca el recurso que bajó Bárbara, o sea, de dónde, no. Mira, y ayer Luis Videgaray compareció ahí en la cámara, y Luis Videgaray le dijo a todos los privistas, dijo, yo quiero felicitar aquí a Bárbara porque fueron un municipio ejemplar. Todo lo que pedían no se les daba porque va a haber fuera de mis afectos, porque traían... Tienen un equipo buenísimo. Ojalá que Bárbara aproveche toda esa experiencia para que siga ayudando a los alcaldes. O sea, porque había proyectos, ¿no? Claro, proyectos, y traíamos todo muy claro. Es como el gobernador dice, es que no me dan para esto y para esto. Es que no registraste, maestro, porque no hiciste el trámite. No te van a dar, aunque sea prioridad, porque no cumpliste con los requisitos. Claro. Yo les di una platiquita ayer a como a 15 alcaldes que todavía no entran, de plantarles y explicarles. Tienen que crear una unidad de inversión. Metan gente que no sea política ni compromisos. Técnicos que quieran. Técnicos, exactamente. Esa es la solución. Ábranse. No metan a gente que no sepa. Eso es la solución. Entonces, el libro blanco, pues, para que vean nuestra verdad, porque todo está mal, y nomás están con la misoginia de pendejadas como esta. A ver, el voto. A ver, Pablo, ¿cómo saben eso? Y ahí está, y ahorita le dijeron, a ver, vete por el expediente y vamos para que vea este cabrón, porque ya estoy hasta la madre, porque aparte de que me creen ratera y corrupta, también pendeja. También pendeja. Y barba, a huevo, quiere darle grito. ¿Quién les dijo que yo quiero dar el grito? ¿Apoco soy tan pendeja, Pablo? Si no soy la presidenta, ¿cómo quiero dar el grito? Yo tengo invitación al Estado de México, a Michoacán, tengo invitación a Palacio Nacional. ¿Qué les pasa? O hasta en mi propia casa. O sea, te vienes de ir a Palacio Nacional, que ibas a andar viniendo a la... Así es. Imagínate nada más ahí. Pero, pero, te digo que ya me ven como pendeja. Y ahorita... Mira, yo te quiero, ¿vas a ir con este cuate? Sí, ya voy, ahorita estoy cerca aquí por... Mira, es un buen muchacho, ¿eh? Sí. Es un buen muchacho. Pero está bien envenenado. A ver, ahorita... Mira, es muy serio, muy serio. Sí. Es más su seriedad, o sea, como que te pone como una barrera, ¿no? Pero es más su cara, él no sonríe para nada. Todo el día está así, cierto, 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 eso. Entonces, parece como si estuviera enojado, pero... Pero es buena persona, sí. Es buena persona, es buena persona. O sea, si le explicas, si le dices muy... Sin enojarte ni nada, decirle, mira, la cosa está así, bien amablemente, y que seas muy amable con él sin clavarte. Pues lo que es la verdad, Pablo. Sin engancharte, sin enojarte, muy serena, muy seria. Dicenle, mira, es que la onda está así, bien amablemente. Yo no sé si va a ir Arcelia a uno de los otros, pero a lo mejor valde la pena que le dices... Es que esta señora me odia, me odia, y miente tras miente, parlo desde que hace 23 años, cuando dijo, Bárbara quiere ser la presidenta de los abogados porque quiere que su hermana enche al Poder Judicial. Yo no tengo hermanas. ¿Por qué miente? Y miente y miente. Sí, ni así lo pusieron. Es que todos son suposiciones. A ver, el paradero está muy caro. A ver, dime cuándo ha pegado un pinche ladrillo Enrique Gómez. Y no me digas que por si es bueno para hacer avalúos. Bueno, pues ese es un tramposo de primera leyenda en eso, porque... Pues si él hizo el avalúo del Metropolitano, donde compraron más caro... De los 220 millones. Claro, él lo hizo. Entonces, si está caro, a ver lo que yo digo, ¿dónde está la Contraloría? ¿Por qué no han pintado responsabilidades? ¿Por qué? Esa fue la tránsula de 200 millones. Claro, ahí está. Pero yo le digo dónde están las Contralorías. Ahorita también, ¿por qué le adjudicó a Barajas y a Eco toda la obra? Me mandaron unas preguntas y te las voy a mandar. Yo no adjudico. Hay un comité donde está la CEMIC, donde está la Contraloría, el presidente es con Hauser. Pácil, por favor, sí. Y todos ellos, a ver, yo que tengo que ver ahí... ¿A poco yo estoy en los comités? Donde se hacen las licitaciones. Este cuate, ya lo habían cuestionado en la AM a los Barajas y a este señor, ¿cómo se llama? José Luis Infante. A ver, tan no me meto que... A ver, José Luis Infante es panista o fue panista y hizo... Ese es el gran beneficiado de la obra de los panistas. Bueno, por eso, si yo me metiera, ¿qué hubiera hecho? ¿Lo corro, no? Pues sí. Entonces, no... Yo iba ahí en la obra hasta Fortuno consiguió obra, que es la constructora del panismo, ¿no? Así es. Pero, ¿qué es lo que se ha hecho? Si reúnen los requisitos... Pues sí. Si reúnen los requisitos... Ahora, estos son los protectores de aquí. Si no se me dicen, ¿quién me va a construir? Claro. Pero aparte, si ellos entran... Ellos, te voy a decir, a lo mejor tienen a la gente ahí adentro que les dé información privilegiada. Claro. Y por eso siempre están ahí. Pues bueno, los Barajas son mis compañeros desde que estaba en la prepa, hace treinta y tantos años. Y son cambiadores, ¿no? Son super cambiadores, tienen carpintería, toda la vida me han trabajado. Y me han hecho algunas cosas, claro. Y me han... Toda la vida yo compraba casas de remates y me las arreglaban ellos. Aunque le construían al pan y toda la vida me peleaba con ellos por eso. Y en el pan también trabajaron. Pues es que... Pues es lo mismo, ¿no? Pues sí, pero entonces, ¿por qué me pone que yo los privilegié y que a cambio me hicieron mi casa? No, mi casa está desde el 2007. Pues sí. Y me han hecho algún trabajo ahí, sí. Me han hecho un trabajo los Barajas, claro. Pero lo pagó con recursos públicos. ¿Dónde dice que pagué con recursos públicos? Les pagó... Le hicieron los trabajos porque les dio obras. Yo no les di obras. Entonces, ahorita vengo a ese desmadre. Ay, deseame suerte. Sí, mira, yo creo que... Sí, es mejor que viniera, ¿verdad? Porque, Roberto, que te va a humillar, que para qué vas. No, le dije, prefiero... Es por mi mamá. Yo no quiero que mi mamá mañana vea el periódico y se pone histérica. Mi mamá vive deprimida, Pablo. ¿Y eso lo van a sacar ellos el domingo? Pues yo creo que van a... Sí, pues ahorita voy a ver con él. Aquí están las cosas. Aquí está esto. Y así ellos me hacen... Ahora sí los van a demandar ya, Pablo. Yo pienso que sí, de Dios. De todos los que están madrando. No sé. A por todo y para todo y para todo. Hoy te voy a ver con él. ¿Qué hora que ya crees que nosotros... ¿Cómo? Si crees que nosotros podemos sacar algo, no sé, nosotros ya sabemos... Del libro blanco, no seas malo, ayúdame. Hoy lo están presentando, ya no fui. Pero mira, yo prefiero ver a mi mamá tranquila, que aquí voy, al libro blanco. Yo, ahorita mi tranquilidad es que esté bien mi familia. Tomás, mi hermano, no pudo dejar el DIF hasta que se acabe la administración para él estar tranquilo. ¿Qué pinche necesidad? Ahorita está él en el libro blanco. Ve el libro blanco para que veas todo lo que se hizo. Héctor López... Yo lo que te diría... Si va solo el Raúl, pues que me invites a reflexionar aquí. Y pues no se preste en la... Porque está convertido allí en el gatillero del Señor, ¿no? Sí. Oye, decirle, oye, los primeros años me dio, me trataron de maravilla. Pues porque les dimos todo, ¿no? Pues sí, les ayudamos como a todos los que después... Les ayudamos en todo y a todos. Y ahora, ahora era la gran alcaldesa y ahora como ya no le dimos algo que necesitaban, pues ya fue la peor. No, pero no le puedo decir yo eso, ¿no? Imagínate, me lo echo encima. No, ya comparte, a ver, aquí están las pruebas, ¿qué más quieres? A ver, a eso no se le puede decir a Enrique. Pero este muchacho que digo que... A mí se me hace raro que esté en ese plano lo mismo que el monjará. Están invenenadísimos. Una vez se ve con un monjará y le dice, Raúl, este... David, están haciendo las peores porquerías que se pueden hacer. Y él me dice, yo qué hago. ¿Cómo, cómo? Una vez le dije yo a Monjará que estaban haciendo las porquerías que se pueden hacer en un periodico. ¿Le dijiste eso? ¿Y qué dijo? Es como gracias, los dos son el niño de mi carácter y Raúl con mis amigos. A ver, ¿no se viene aquí, Mora? ¿Y qué te dijo? Y me dijo, pues yo qué hago. Es su odio, pero ¿cómo te puedes convertir? Acuérdate cuando yo fui regidora y Primo era el presidente del PRI. Me corrió del PRI porque no aprobaba cosas que él quería, porque aprobaba cosas que a José Carlos le dije. Yo no voy a hacer lo que usted quiera. Le voy a probar lo que considero que está bien. Y eso voy a hacer. ¿Hay dinero? Sí. ¿Cómo ves? Está muy bien. Oye, vamos llegando ahorita. Oíste te manda un mensajito. A ver, me platicas a ver cómo te va. Sí, gracias. Gracias, suerte. Ándale, gracias. ¿A dónde? Oye. ¿Qué onda, amiga? Te voy a platicar la grosería que nos hizo ese señor. ¿Qué te dijo? Que no nos dejó entrar en la M porque no era en la grada del ingeniero que si queríamos enfrentar. No es cierto. Sí. ¿En serio? Para que veas el nivel. No manches. ¿Y dónde te atendieron? No, pues vamos ahorita al Jolidegín. Hijo, qué barro. Qué macos. Para que veas, mira, nada más para que veas que no soy soberbia y porque no tengo nada que ocultar. Ajá. Le voy a enseñar las cosas. Fíjate. No, no. Es una prueba, una pruebita de tantas cosas que han dicho. Tú dices que están documentados, Pollo, no es cierto. No puede ser. La obra pública. No, yo no te digo que ellos dicen que están documentados. Yo no tengo acceso a los papeles. Claro. Pero ellos dicen, no. Ellos han armado, como ahorita iban a armar esto. De que el voto, ya hablé con Lolita Velázquez, le dije, oye, Lolita, yo salgo y digo, pinches mentirosos. O sea, te viene enojado. Entonces. Armas las cosas y las historias como ellos están envenenadísimos. Es impresionante. Oye, ¿entonces no te dejaron de meter la camioneta? Nada, nada. Ah, caramba. Para que veas. Y Mario Sabrato. Coméntales a Mario. Estuve esperando, sabía que no me ibas a hablar porque me iba a querer. Ajá. Sí, no, no, no. Coméntale. Deja, coméntale. Deja ponerle un buen trato. Oye, para que veas cómo se han equivocado. Ahorita tienen una factura y iban a sacarla. Bárbara se enteró. Ajá. Y es una fincha mentira. Trae el expediente ni siquiera es para ella. Este, el otro. Sí. Fue porque también, pues ya también para parar un poco esto. Yo me hacen una, una más pollo y yo sí voy a hacer un escándalo. Ahorita, este, lo que hicieron es otra, otra de las chingaderas más que me han hecho, ¿eh? Pero yo no tengo la razón de ocultar y por eso voy para ella. Pero que eso sería tan impresionante. De veras me dejaste impresionado. No, pues imagínate, Manuel está, que no la cree. Bueno, déjame, déjame ver qué me dice. Nada más coméntale eso. Para que veas que no tiene nada. Y están llenos de soberbia y de, y de mentiras y de mentiras. Que, que las creen. Oye, es como, son como los mitómanos, ¿verdad? Sí, 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 lo repiten tanto que se las creen. Se las creen y se las creen y están. Y, y de veras, ¿tú no sabes el odio que le ha metido a esa señora? Ajá. A Celia, a este señor, ¿eh? Impresionante. Viene de ahí, te voy a enseñar un periódico que tengo ya. Ajá. Que cuando yo fui presidenta de los abogados que decía esa cabrona. Quiere ser la presidenta porque quiere meter a su hermana al Poder Judicial. Ajá. Yo no tengo hermanas, ¿sí? Sí, sí, me acuerdo, claro, pues era la única. Así es, pero para que veas cómo, cómo, esas, y ahí vienen muchas cosas, ¿eh? Híjole, no, pues sé fuerte, amiga, mucha fuerza porque sí se necesita, ¿eh? Banda de grosería no, no se vale. Ahí para que le preguntes es que Coatela. La vida nos va a poner a cada quien en su lugar. Mira, Mario, conmigo ha sido un pelado, ¿eh? Ajá. Nunca le he pedido que oculte algo. Si tiene elementos, se han convertido en fiscales y se han convertido en jueces. Sí, jueces, claro. Y sentencian y no tienen de verdad, ¿eh? Pero bueno, ya llegamos. Ahora, le me quito suerte. Deja comentárselo, Mario. Bye. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!